¿Por qué a mí que puso ella? ¿Por qué a mí que puso ella? ¿Por qué te has vuelto a desear? Ay, papá, le ha dado la mano de su espada Y mira qué fue el que no sabe Y vale la llave de la verdad Dice Ay, papá, le ha dado la mano de su espada Para aceitantes que me voy a manifestar ¡Que más de esa luna! Te van regalando llegar hasta donde quieres ¡Ale! Para ver a tu historia Te vas buscando, regalando donde quieres Ay, campanera, aunque la gente no quiera, fue la mejor que la mujer es porque se distorsió. ¡Vamos! 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 Son unos pringis al venezolano Pringis Pringis Para las bandas se vayan así ¡Al pura! ¡Al pura! ¡Al pura! ¡Si empece que no va el micrófono! ¡ twenty gram a mi! ¡There nubey! ¿Sabes eso? Es el teléfono, ha así volviatricamente ¡Gracias!